¿Dónde se habrá metido esa pilluela otra vez? La voz de Pito que se oye de fondo es de Enzo, mi hermano. Y la pilluela de la que habla soy yo. Me llamó Mika. Me está buscando. Le oigo alejarse y abrir la puerta que da al exterior. ¡Ah! De momento estoy salvada por la campana. Mejor dicho, por la música del ático de enfrente. El paliducho pincha discos es Mario. Enzo se pasa todas las tardes en la terraza embobado. Desde que empieza a sonar hasta que termina la música. Y yo aprovecho el momento para mis trastadas. Hoy he decidido hacer una excursión al terrado. Ha sido fácil salir de casa y trepar los escalones de dos en dos hasta la última planta. La puerta estaba entreabierta. ¡Mmm! ¡Muy extraño! Casi nunca sube nadie. Una gran sábana tendida con dos pinzas huelga del tendedero. Alguien en el tejado del edificio de enfrente me hace señas con el brazo hacia la sábana. Es un obrero. ¡Chica! ¡Habla con la pintora! ¡Pero! ¡Qué pintora! Yo no veo ningún... Al darme la vuelta, tras la sábana, una pintora con bata larga y paleta de colores me dijo ¡Toma! ¡Prueba! ¡Vamos! Sin darme cuenta, tenía el pincel en mi mano. Temía manchar la sábana. Yo no soy pintora. Con el primer trazo, descubrí que no era una tera cualquiera, sino un lienzo. Y al tocarlo, una carpa de circo se dibujó sola desde el tendedero hasta el suelo. Entra, si quieres. No tengas miedo. La pintora no bromeaba. No pude resistir la curiosidad. Tras la tela, había mucha actividad y bullicio. Se oía música. Un domador de largos bigotes engominados de quita y pon se acercó hasta casi tocar su nariz con la mía. ¡Ajá! ¡Solo es una pilluela! Sonreía. Se separó un poco y me ofreció saltar a través de su aro para fieras. ¡Vamos! ¡Salta! Te estábamos esperando. Pero yo es que no soy un león. ¡Está bien! ¡Está bien! Voy. No me quedó más remedio que pasar por el aro. Y de un salto aterricé en la pista redonda de un minúsculo circo. Una encantadora con su cesta de serpientes tocaba la flauta. ¿Y a su lado? Un jorobado con un solo diente me seguía a todas partes riendo sin cerrar la boca. Estuve un rato con ellos viendo su función. Querían que me quedase pero tenía que regresar. O Enzo empezaría a desesperarse. No sabía cómo volver. Una levantadora de pesos. Soltó su barra. Se dio cuenta enseguida de que intentaba encontrar la salida. Puedo ayudarte si quieres. Pero a cambio, prométeme que siempre defenderás el mundo del espectáculo Actores, actrices, pintores, titiriteros y cuentacuentos A todo aquel que fomente el ocio y la cultura Se lo prometí y lo cumplo con este cuento Conseguí salir con su ayuda Bueno, y con la de su barra de pesas mágica Que hizo que se volviese a abrir el telón de la carpa del circo Es decir, el lienzo de la pintora por el que había entrado Enzo sigue aún buscando la sábana que nos falta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video!